En menos de 24 horas, nuevamente un hombre que manejaba bajo los efectos del alcohol huyó de un control que realizaba personal de carabineros. Los hechos ocurrieron cerca de las 0.20 horas de este domingo. El sujeto fue detenido y trasladado al hospital clínico para realizar la alcoholemia respectiva a la que se negó. Tampoco tenía licencia de conducir al momento de ser detenido. El imputado fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad en el juzgado de garantía. El plazo de investigación es de 60 días. ¡Gracias!